Se traspapela, se traspapela la historia Siempre habrá un don, siempre el mismo don en el aire Y por más que comprendas la función de los días Te verás colgando de tu suerte Donde todas las veredas abandonaron el sol Pero siempre se calvanizará, se calvanizará el tiempo Y se descorrerá, sí, se descorrerá ese velo Pesadillas y milagros en el sueño del ángel Y ese vuelo no habrá sido en vano Y es que todas las ventiscas iluminaron tu alma Por siempre Y es que todas las ventiscas iluminaron tu alma Te voy a delinear, te voy a conservar, canapeo Siempre habrá un vulgo, siempre el mismo don en el aire Y por más que comprendas la función de los días Te verás pendiendo de tu suerte Donde todas las veredas iluminaron la vida Por siempre Por siempre Y es que todas las ventiscas iluminaron tu alma Gracias por ver el video.